Hola chicos y chicas y bienvenidos a este cuarto episodio de la serie como jugar minecraft Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, si no has visto los episodios 1, 2 y 3 te los dejo en la cajita de descripción En este episodio lo que vamos a ver es como vamos a hacer nuestra primer casa, como hacer tu primer casa en minecraft Y las armaduras y armas de hierro, entonces todo eso lo vamos a ver en este episodio Así que empecemos, primero para nuestra casa necesitamos mucha, mucha, mucha madera No importa de qué tipo de madera, pero necesitamos mucha madera o adoquín Yo tengo ya mis tres slots de madera, más tengo un poco de adoquín, yo creo que con esto me alcanza También tenemos que definir un terreno, yo por ejemplo lo voy a hacer aquí Entonces aquí vamos a hacer nuestra casa Ahora, quiero enseñarles antes de empezar con nuestra casa, bien las vacas, ya tenemos bastantes vacas ¿Quién sabe qué hace la oveja? Creo que ya la quiero matar, es que no, me han interrumpido Bueno, vamos a dejarla ahí Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a construir nuestra primer casa, déjenme, ya tengo los materiales Bueno, un tip, hagan su casa cerca de su cubicasa porque así se les hace de noche y así tienen cerca su cama Bueno, vamos a agarrar nuestros, ustedes pueden usar la madera que quieran o que hayan conseguido Y pueden hacer prácticamente, esto ya es a su gusto, es a su elección, el estilo de casa que quieran hacer Yo como es nuestra primer casa, no vayan a hacer una mansión o algo moderno No, simplemente hagan algo en donde pues haya espacio para hacer cosas Ahora, tenemos que hacer un poco grande nuestra casa ¿Por qué? Porque vamos a meter ahí una mesa de encantamientos, eso lo vamos a ver más adelante Pero bueno, yo ahorita estoy haciendo así mi terreno Así hasta donde llega, muy bien Déjenme, es que no tengo una... aquí Una hacha, yo les recomiendo siempre por si ponen un bloque mal con la hacha rápidamente Listo Entonces esto de la casa ustedes lo hacen como quieran No deben de seguir mi... como lo estoy haciendo yo Yo lo estoy haciendo del tamaño de mi terreno Prácticamente, entonces, a ver, déjenme rompo acá esto Listo Déjenme rompo esto otro, listo Como les digo, ay no, pues eso lo dejo Eh, no tienen que ser una casa perfecta o una mansión, no Porque, o sea, es nuestra primera vez en Minecraft Son nuestros primeros días en Minecraft Es nuestra primer casa que hacemos Entonces no te compliques la vida Eh, déjenme aquí, sigo dándole Vamos a hacerle así Básicamente yo le hice en forma de cuadrado, creo Pero ustedes háganla como quieran Cuadrado, rectángulo Lo que sí es muy importante Deben de dejar aquí En donde va a ir su puerta En este caso, como acá hay agua Creo que... Pueden tapar el agua igual, ¿eh? Pero creo que yo voy a poner mi puerta Aquí Aquí Para poner su puerta tenemos que quitar así Esto, así Y esto Ahora, así ya esta sería la puerta Pero se ve un poco extraña, ¿no? Como que... Creo que hay que ponerle aquí unos tablones de roble Es que el problema de esta casa Para la puerta Es que tenemos... Está elevada, ¿ya vieron? Ahorita les explico qué es esto Eh, yo creo que mejor voy a dejar mi casa de este lado Permítanme quitar toda esta madera Y ahí vuelvo Bueno, listo Ya quité la madera Deje... Ah, se me olvidan aquí estos pedazos Permítanme Déjenme quitar esto Eh, y de paso también fui por más adoquín Por más piedra, ¿eh? Pero bueno Hay que hacer nuestra casa en un terreno completamente plano Entonces, déjenme vuelvo Vamos a hacer Yo estoy haciendo en este caso Eh... Pues una casa grande Pero bueno Fácil de hacer Nada más estoy haciendo como un cuadrado Y le voy a hacer paredes Y también les voy a enseñar cómo hacer cristal ¿Ustedes sabían de qué está hecho el cristal en la vida real? ¿Ustedes sabían? Pues está hecho de arena Ahorita les enseño cómo hacemos cristal De hecho, vamos a hacer aquí rapidísimo nuestra casa Vamos a llenarlo así Y nuestra puerta podría ser, por ejemplo, aquí Espérenme Ah, a ver Vamos a hacerle luego así Vamos, vamos, así rápido Hasta aquí ¡Uy, chala! Ay, ay, ay Es que llega muy corto este terreno Pueden ponerle ustedes así tierra Pero, a ver, a ver Déjenme... Hago... Déjenme hago mi casa Y ahorita los veo, ¿ah? Para que no nos tardemos tanto Ahorita les enseño cómo voy haciendo mi casa Poco a poco les iré enseñando Pero mientras... Ah, se... Ah, no Pero sé que se está haciendo de noche Si les llueve Pues ahí sí tenemos un problema Bueno, vamos a hacerle así rápidamente Que creo que se me está haciendo de noche Así ¡Ah! Ya no tengo más tierra Ya no tengo tierra A ver Déjenme quitar de acá este, por ejemplo Vamos a ver Quitar aquí tierra Prácticamente... Uy, ya se me está haciendo de noche Siempre traigan una espada a la mano Aunque no vayan ni en ningún lugar Tengan espada a la mano Déjenme, me voy a dormir Para que no tengamos que pelear conmigo Uy, uy, voy a llegar bien tarde Voy a llegar bien tarde Vamos Rápidamente Venimos y Nos dormimos Listo Ya me... Ya estamos despiertos Ya nos dormimos Déjenme equipo A ver Esto Aquí Déjenme pongo a más nuevas Creo que ya Bueno, vamos a seguir armando nuestra casa Por eso les digo que debe estar cerca de su cueva de casa Para si se les hace de noche Como nos pasó Que ya estemos más cerca Eh... Todavía no pongan su cama ni nada de eso Primero tienen que armar una casa Uy, creo que aquí ya me excedí, ¿no? Déjenme quito aquí dos bloques Yo creo que así Ahora, para tapar aquí nada más Ustedes llegan y tapan Y listo, ya quedó Bueno Déjense ir acá construyendo mi casa Así, 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 así Es hasta aquí, ¿no? Así, perfecto, perfecto, perfecto Tenemos que emparejar Déjenme corto Bueno, voy a hacer mi casa Y... Ahorita les aviso cómo va quedando, ¿ok? Eh... bueno, chicos Ya miren, así quedó mi casa Le puse antorchas La madera Y pues esto es Ahora Esto va a ser un ventanal ¿Cómo puedo hacer cristal? Bueno, fácil Te llevas una pala Y vamos a ir por arena Esta Es la arena Le vamos a cortar Que no se te vaya el bloque Al agua Esta casi siempre se encuentra En los ríos Mira, vamos a ir a otro lado Porque aquí se me está dificultando Miren Ahí está Ya tengo siete bloques Pero yo todavía quiero más Te voy a enseñar en dónde podemos conseguir Eh... Mira, ahorita estoy aquí en el río Y ahí por decir Hay arena Déjenme ver si de este lado tenemos O me tendré que ir hasta el otro A ver Aquí miren Esta es arena Este bloque Es arena Esto lo podemos ir cavando Listo Miren, ¿qué pasa? Si quito el de abajo Va a caer el de arriba Ok Aquí ya nos está llevando una corriente Yo creo que con esto está bien Por ahorita no necesitamos mucho cristal Ya después Necesitaremos un poco más Bueno, ya tenemos Dieciséis De arena Ahora como esto Lo vamos a convertir En cristal Bueno, vamos a ir Déjenme les doy de comer A estas mías Ah, no, 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 no Ah Le dejé abierta Casi se me escapa A ver Déjenme un segundo Déjenme acomodar un poco aquí Mmm Mi inventario Tengo dos de tierra Voy a cubrir acá rápido Así Ah Les quería decir algo Esta Cosa es un pulpo Estos no Mejor No los toques Porque ellos sí te pueden lanzar Ellos te podrían matar Para que me entiendas ¿Ok? Déjenme les doy de comer a mis vacas Y ahorita les enseño lo del cristal ¿Ok? Permítanme Un segundo Acá ya tenemos bola de vacas Bien Miren nada más Órales Son un chorro ya Oh A ver, a ver A quién falta de comer Todas Ah No Yo ya me voy Yo ya me voy Después las tendremos Ah Se escapó la vaca Te voy a matar ahora Por haberte escapado Decía Eh Las vacas grandes Luego hay que matarlas Porque si no Se te hace una bola de vacas ahí Eh También fue a conseguir a Docky Ya tengo bastante Docky A ver Vamos a ir a nuestra cueva y casa Al horno Necesitamos el horno Ok Vamos al horno Y ahorita vengo Y también voy a hacer otro cofre Ok Ahorita les digo para que vamos a hacer otro cofre Porque ya vamos a empezar a mover todos nuestros muebles a la casa Bueno Bueno Aquí en el horno Vamos a poner a cocinar la arena Y por cada bloque de arena Ahorita van a ver lo que nos da Mientras Déjenme crafteo otros dos Cofres Yo creo Uno Dos Y ahorita les enseño para que son los cofres Vamos a este cofre Vamos a destruir Este ¿Por qué? Porque ya nos vamos a llevar los muebles para la casa Entonces Hay que ir poco a poquito llevándote los muebles La cama Ahorita nos la llevamos Es bien importante Que Tu casa tenga techo Y que no tenga huecos Porque si no Se te meten los monstruos Vean ya Y en el inventario de cosas Ahorita lo vaciamos La puerta Ahorita nos traemos la puerta de nuestra cubica Es acá Vamos a poner acá los muebles Yo por decir voy a poner los cofres Voy a poner ¿Dónde está? El cofre Aquí Por ejemplo Aquí Y aquí vamos a empezar a guardar Todo lo que ya no usamos El arco Los huesos La correa Todo Todo lo que no usamos A ver Antorchas Los lingotes de hierro Esto La diorita Toda la lana Todo esto lo vamos a ir guardando aquí El otro cofre Que hicimos Los otros dos cofres Igual los puedes poner En los otros dos cofres Tienes de dos Lo pones Así Arriba O lo pones a un lado Yo creo que lo voy a poner a un lado Déjenme Esto Listo Aquí Perfecto Y aquí Puedes guardar más cosas Pero te recomiendo Primero llenar Un cofre Y luego el otro Déjenme Guardar cada Dockin Eh Tenemos Todo lo demás Bien Eh Vamos a ir de camino A través A nuestra Cuevicasa Eh Creo que ya se está anocheciendo O no Todavía no Pero ya mero Se va a anochecer Así que ahorita Todavía no nos vamos a quedar A dormir A nuestra Cuevicasa Yo creo que mañana Mañana de juego Y pues ya Este tutorial Ya les dije Más o menos Su casa la pueden hacer Como la mía Eh Y bueno Vamos a cerrar las puertas Déjenme Veo si ya está Miren Por cada bloque de arena Nos da uno de cristal Ya vieron Déjenme pongo A ver Que podré Aventar Eh La hacha de madera Se puede aventar Bueno Ya no da bien Ya nos dieron Dieciséis de cristal Mañana Les voy a enseñar Cómo poner el cristal Mientras Déjenme Me duermo Listo Me duermo Me duermo Mis ocho horas Y listo Así se ve día ¿Qué vamos a hacer? De una vez Vamos a quitar Nuestras puertas De loco En mi casa Ahí está Agarramos las puertas El cristal Y ahorita Eh Llévate tu espada Porque Puede ser Hay una probabilidad Que encontremos Un monstruo Entra en nuestra casa ¿Por qué? Porque posiblemente No la cerramos Y O estaba oscuro Vamos a ver ¿Hay algo ahí? No Creo que no hay nada Entonces Venimos Y primero Que nada Cerramos la puerta Así Ya tenemos puertas Ahora Con el cristal Dieciséis bloques de cristal Así Lo cubrimos Y cubrimos De este ¿Qué pasa? Me sobraron bloques ¿Qué podemos hacer? Guardarlos Porque más adelante Necesitaremos Más cristal En otro episodio Cuando estaremos Haciendo las pociones Entonces Guarden su cristal Eh Dejen Me voy a traer Los hornos Eh Y mi cama Mientras Déjenme Alimentar A sus vacas Dejen de alimentarlas Bien Espérame A ver Bueno Yo creo que ya Me voy Uy No Ah Se escaparon Dos Ahora hay que matar A las bebés No Eran las únicas Bebes No puede ser Dejen Las mato ya Ya te recomiendo Matarlas Y se escapan ¿Cómo las vuelves A meter? Miren nada más Cuánto bambú Tenemos ¿Ya vieron? Déjenme Rápidamente Aquí Lo desplanto Y lo vuelvo a plantar Y ahorita Ya nos vamos Con el tema De las cosas De hierro ¿Ok? Eh Aquí Esto Por acá Eh Déjenme Voy a También voy a ir Por hierro Voy a ir Por bastante hierro Para hacer Todo lo que es De hierro ¿Va? Así que Ahorita Vengo Ah Bueno Ahí vengo Bueno chicos Aunque me tardé mucho Vean Eh Cuánto hierro Tengo Tengo un chorral Ahorita estoy llevando Mis muebles A la casa Apenas Y bueno Me tardé como días En conseguir Tanto hierro Y luego tuve que ir Por carbón Y todo esto Es un lío Conseguir tanto hierro Eh Déjenme aquí Ahí está Ya estamos Déjenme Guardo un poco De hierro O más bien Déjenme Pongo mis muebles Pongo el horno La mesa de crafteo A ver El horno Lo ponemos Tengo dos hornos Ahora Ok Eh Me hice otro Este bloque Lo puedes destruir Y ahí poner tu mesa de crafteo Y se ve más padre Creo Déjenme Déjenme Pongo aquí Mi cama Listo Aquí tenemos La cama Ahora Lo que vamos a hacer Es ver el tema De las armaduras De hierro Déjenme En este cofre Guardo Yo creo que Dos Slots De hierro Y bueno Para las armaduras ¿Qué son las armaduras? Ven esto de aquí Aquí Nosotros ahorita No tenemos armaduras Aquí te puedes poner Tu armaduras Ahorita te enseño Primero Tenemos que ir aquí A nuestra mesa de crafteo Y Aquí tenemos Lingotes De hierro Que los lingotes Podemos hacer Los pepitas De hierro Y luego podemos hacer Las pepitas Creo que son así ¿No? De esta manera Creo Se hace un lingote De hierro ¿Ya vieron? Pero bueno ¿Qué puede ser Con el hierro? Miren Si aquí buscamos Hierro Podemos hacer Puertas de hierro Muchas cosas ¿En qué nos vamos a enfocar? La armadura Y las armas De hierro Déjenme hago Un poquito De palos Vamos a hacer Un poquito Listo Y déjenme Rapidísimamente Voy por madera Ahí Ahí regresa Listo Ya tengo más madera Ahora sí Si ya Bueno Para craftearte Armas O algo así De hierro Podemos hacer Unas barras De hierro También Pero estas No, no, no No vamos a enfocarnos En esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer La armadura Primero para hacer Un casco Necesitamos así Y esto Así Nos da Un casco De hierro Luego vamos a hacer Las botas Que son así Y nos dan Las botas De hierro Luego la playera Que es así No me acuerdo Verde Déjenme checo Ah, ok Es A ver si me acuerdo Del crafteo Es así 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 Y así Pero déjenme acá Les pongo uno Así, ¿no? Según que es así Listo Ya tenemos acá Nuestra Esta de hierro Nos faltan Los pantalones Que los pantalones Son así Según yo no No son así Ah, ok Así Ponemos así Y listo Nos dan esto Listo Que listo Ahora nos quedamos Con 43 Lengotes de hierro ¿Qué es otra cosa? Vamos a hacer Todas las armas de hierro Hacemos Nuestra espada de hierro Hacemos Espérenme Deben de checar El clima Si está Hacemos El pico de hierro Que es así Y ponemos Dos palos No es así Ah, caraca Ah, es así Ok Espérenme Ahora sí Ya me acuerdo De los crafteos A ver Es Así Uno Dos Tres Y luego es Así Y nos da Un pico de hierro Eh, luego también Se diría Pues una hacha De hierro Un asadón De hierro Una pala Y listo Ya tenemos Todo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Yo mejor cierro mis puertas Eh, a ver Ya tenemos Eh, espérenme Ah, ¿por qué puse esto aquí? Déjenme acomodo tantito Mis cofres Para ver Qué necesito Y qué no A ver Eh, tanto carbón Ah, no Es que el carbón También recolecté carbón Para el horno Para cuando tengo que hacer algo Y arriba Eh, yo no tengo carbón Eh, bueno Ahorita les enseño Lo de las armaduras Permítanme un segundo Esto Aquí Y luego Voy a guardar mis lingotes De hierro Ponemos esto acá Mmm Voy a guardar aquí esto Este de tierra aquí Más carbón Que también voy a guardar Listo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Eh, voy a poner menos carbón Ok Así Así de carbón Yo creo Y ahí sí ponemos todo Ya tengo dos hornos Ahora Vamos a enfocarnos en la armadura Eh, nosotros aquí arrastramos Todas nuestras armas Así Bueno, primero quiero que ven La espada Vean todo el daño La espada de hierro hace 6 de daño La pala 3 El azadón 4 La hacha 5 Y el pico 4 Si nosotros aquí Arrastramos Nuestra armadura Ah Es que hice doble bota No No sé si vieron lo que hice En vez de craftear Uy Ya se está haciendo de noche Siempre duérmete Es muy importante Déjenme duermo Y ahorita seguimos Con el tema De las armaduras Eh, bueno Me crafté Fíjense Que me crafté Eh Las botas En vez del pantalón Ay, ay, ay Ahora Tengo que ir Otra vez por hierro Ah, ¿qué hice? Aquí no Ya me voy otra vez Por el hierro Porque fíjense Que lo dejé Hice unas Boles botas Y ya no hice Un pantalón Entonces hay que hacer Ahorita el pantalón Y ahorita les explico Bien la de la armadura Ahí está Ahora sí es un pantalón Listo Ya tenemos nuestro pantalón Déjenme guardar otra vez El hierro Aquí No, no, no Aquí no Aquí Ahí está Ahora Eh, si nosotros aquí Nos ponemos La armadura Completa Fíjense Fíjense Ya tenemos El casco De hierro La coraza O la playera De hierro Las musleras Aunque pantalón De hierro Y botas De hierro Se fijan Que Arriba De nuestros corazones Aparecen Como unas armaduras Bueno Esta armadura De hierro Nos está protegiendo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Siete y medio ¿Ok? Nos da protección De siete y medio Entonces Así es Eh, la de diamante Y luego seguirían Otras así Poco a poco Iremos viendo Todo eso Ahorita Eh, pues Esta es la armadura Ya vimos Cómo hacer Y qué se puede hacer Con hierro Ahorita Le digo bien Ahorita Listo Espérame Ah, creo que Listo Eh, voy a comer Uy, se me está Acabando el trigo Ahorita Vamos a ver Qué tal van Nuestros cultivos Pero Antes Eh, vamos A decirles Algo Si ustedes Acá en el buscador Buscan Hierro Vamos a hacer Una puerta De hierro Una escotilla De hierro Unas barras De hierro Un bloque De hierro ¿Para qué sirve El bloque De hierro? Para ahorrar Espacios Eh, después Te diré Casco De hierro Así Lingotes Botas Espada De hierro Hachas Las armas Las pepitas Todo eso Y pues Eso es lo que Se puede hacer Con el hierro Eh, quiero que Miren cómo estamos Así ya todos Protegidos Con nuestra armadura De hierro Y esta armadura Nos va a servir A que en el momento Que estemos peleando Con los monstruos Cuando vayas A una cueva Por ejemplo Esto te va a proteger De los golpes Wow Ya vieron Todo lo que Ya Vean todos Nuestros Eh, cultivos Vean esto Ya hay que recogernos Tenemos 10 Acá Acá Uy, acá Se me quedó Una semillita Listo Déjenme Me vuelvo a plantar Y así se va a ir Produciendo Ah, miren Ahí hay otro de trigo Listo Así que Eh, pues Ya sabes Lo que se puede hacer Con el hierro Todo lo que se hace Con hierro Se necesitan lingotes Sí o sí Y de qué Existen armaduras Ahorita te los Te las muestro Antes de que Terminemos este episodio Te voy a mostrar De qué materiales Existen Las armaduras Ok Nada más Déjenme ir A guardar el trigo Y ya Con esta oveja Nada más No se va Después tendrás Que ir matando Las vacas De tantas Que se te van a hacer Pero bueno Vamos a ponerlo Ahí está ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren Las armaduras Armaduras Aquí Existen De cuero Que para esto Se necesita Vario Va Bastante de cuero Pero la de cuero No te protege Tanto O sea No hay tantas Como armaduras Arriba de tus corazones Luego está la de oro Fíjense que la de oro Aunque sea oro No protege tanto O sea Después lo veremos Y la más poderosa La de diamante Pero luego viene La de inframundita Que luego Iremos viendo Poco a poco Lo que es La inframundita Luego podremos Ver Los encantamientos Poco a poco Entonces Vamos a mi Cubicasa Rápidamente Eh Le recuerdo Si no tienen Bien iluminado Se les van a Spamear monstruos De hecho Si ves Sombras Yo te recomiendo Poner Por decir Antorchas Allí En el techo No se puede Es que miren Aquí está un poco Eh Oscuro Pero así no se ve Bueno Yo creo que así Solo procura Dormirte Eh Cuanto antes No estar la noche afuera Porque Si te esperas Puedes Encontrarte monstruos Acá en tu cubicasa Entonces Dejen mi ilumbro aquí Por decir Siempre Evita que haya sombras Por decir Aquí vamos a poner una Y Puedes poner en el piso Pero No te recomiendo Se vería muy feo ¿No creen? Entonces Así Y también Otro tip que te doy Es guarda cosas En los cofres ¿Ok? Así que bueno Yo creo que hasta aquí Este cuarto episodio Prácticamente Vimos Lo que es una armadura Y como construir Tu primer Casa en Minecraft Eh También Yo te recomiendo Las Antorchas Que dejamos En nuestra Cueva y casa Déjalas ahí En caso de emergencia Ya sabes En donde tienes ¿No? Y bueno Recuerda suscribirte Para no perder La parte Cinco De mi primera No De cómo jugar Minecraft Así que Bueno Hasta aquí Los dejo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!